¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva reacción. El día de hoy toca reaccionar a Itzy Loco, ¿vale? Es una MUV que me han pedido desde hace mucho, ¿vale? Nunca había podido reaccionar a Itzy tal o cual a los MUVs. Así que el día de hoy toca reaccionar. Espero les guste el video. Se suscriban si les gusta el contenido. Y ahora sí, comenzamos. Bueno gente, vamos a ver. Itzy Loco, ¿vale? A ver, a ver. ¿Nunca la he escuchado? Ok. Espera, espera, espera. Creo que se escucha esa parte. Suena muy bien. No sé cómo pronuncian a Charlyon. Charlyon. Es muy buena, muy buena. Es muy buena. Char Young, Char Young, no sé cómo pronunciarla bien Uy, es muy bonita Es muy buena Es demasiado buena esto Ok, el... No lo logro mucho el baile La canción me gusta mucho y el video también está muy bueno Nice, un 10, un 10 Espera, todavía no termina Eh, 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 qué pasa, qué pasa Ah, sí, se acabó, vale, era como... Suena muy bien El ritmo es muy pegajoso, es muy bueno Me gusta, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado No sé por qué tardé tanto en reaccionar a Itzy Pero, bueno gente, aquí tienen mi reacción a Itzy, vale, una banda muy muy buena que ya había escuchado pero solamente por pedazos Y, pues bueno, nunca había escuchado esta canción de loco, la verdad, me ha parecido muy buena, muy buena, muy buena Espero que me sigan recomendando más cosas de Itzy Alguna presentación, algún video, este, algún MV, no sé, lo que sea, yo quiero reaccionar más a Itzy, vale Eh, espero les haya gustado el video, les haya gustado la reacción, me hayan acompañado hasta el final Y, pues nada, nos vemos en unos días con un video nuevo Bye